¿Qué pasa Ferrari fam? ¿Cómo estáis? Yo me he puesto esta camiseta que sé que os gusta mucho Es curioso, quiero compartir con vosotros mi reflexión, ¿no? Cada vez que grabo algún vídeo con alguna camiseta o alguna ropa que tengo de marca, ¿no? O sea, es que me gustan las cosas buenas y tengo ropa de marca La gente se pone muy nerviosa y me parto de risa con los comentarios, ¿no? Para que llevas una pieza buena y a toda la gente que es falsa, ¿no? Igual que si tienes un Ferrari es alquilado Y si estás con una chica guapa está contigo por dinero, ¿no? Son como estos clichés y yo que necesidad tiene la gente De querer siempre desprestigiar algo bonito, ¿no? Cuando ven a alguien con algo bonito es falsa Claro, porque así se sienten mejor, ¿no? Igual consuelan su frustración, ¿no? De esta forma, es curioso, ¿no? Si yo veo a alguien con algo bonito y lo admiro, ¿no? No voy a criticarlo o a decir que si es falso encima quedan más, ¿no? Porque de esta, en concreto, es el que tarda el de atrás hasta... Es que es más falsa A ver, borregos Mira, no son gastadas, hace un degradado, ¿vale? Y es la gracia de esta camiseta Lo que pasa es que estáis acostumbrados A ver gente como el pequeño preicano y gente así, ¿no? Que van con ropa de mercadillo Entonces, os pensáis que esa es la buena Cuando veis la buena, de verdad, aunque no la habéis visto nunca No la sabéis distinguir, ¿no? Así que nada, solo quería compartir con vosotros esta pequeña reflexión ¿Tú qué opinas? Déjame aquí tu comentario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!